¿Qué país queremos nosotros? Discutimos tanto sobre diversos aspectos a lo largo de nuestra vida y estos últimos tiempos que se ha hecho un poco bravo, un poco difícil y siempre nos preguntamos a los mismos, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué queremos nosotros en nuestro país? Por ejemplo, faltan dos años para que se cumpla el bicentenario estemos todos celebrando, abrazándonos por el segundo centenario 200 años de la independencia nacional y cuando llegue ese día, el 28 de julio del 2021 miraremos hacia adelante, pero voltearemos y vamos a mirar el recorrido de la patria vamos a mirar el recorrido y vamos a decir ¿Qué hemos hecho en estos 200 años? ¿Qué hemos hecho en estos 200 años? Estoy más misio que antes tengo más problemas con la corrupción inseguridad ciudadana seguridad en el uso de las computadoras en la informática entonces veo hacia el futuro y digo yo quiero cambiar definitivamente quiero un mejor país o tú no quieres un mejor país todos queremos un mejor país por eso que el grupo RPP ha creado esta secuencia y ha creado este foro que está recibiendo el alado de todo el mundo pero queremos concretarlo queremos aterrizarlo realmente el segundo foro de integración al bicentenario un espacio para poner en agenda de forma permanente las temáticas claves para el cambio social en el Perú de verdad eso queremos hacer en el grupo RPP porque aparte de la política aparte de los graves problemas que tenemos en el país queremos realmente contribuir con eso y por eso estamos invitando personalidades autoridades que en estos momentos ocupan grandes cargos a expertos a técnicos para que nos señalen el camino y a ver qué podemos hacer desde nuestra óptica estamos con Miguel Morachimo director ejecutivo de la organización Hiper Derecho esto para la gente de a pie existe una política pública de seguridad en información como me beneficia a mí un hombre de a pie como me beneficia este tema de la seguridad al utilizar por ejemplo internet para hacer mis transacciones comerciales ¿no es cierto? para comunicarme con las personas para que no se roben mi información ¿existe una política en general de seguridad en nuestro país? ¿qué tal Miguel? gusto saludarte bienvenido muchas gracias muchas gracias bueno he hecho un comentario para tratar de introducirnos en este tema que es apasionante para mí es apasionante realmente y es uno de los temas que estamos abordando precisamente en este segundo foro de integración al Bicentenario auspiciado precisamente por el grupo RPP ¿qué nos cuenta sobre el particular? la seguridad gracias por la invitación este tema está incluido en el foro de integración al Bicentenario y es el segundo año que se incluye precisamente porque creo que el grupo ha reconocido la importancia de este tema no solamente para las empresas o para el gobierno sino también para todos los ciudadanos para todos nosotros los ciudadanos de a pie ¿no? el nombre puede asustar a algunos ciberseguridad pero realmente de lo que se trata es de nuestra seguridad al momento de usar la tecnología al momento de usar internet nuestras redes sociales los celulares nosotros estamos expuestos a muchos riesgos cuando combinamos por la calle cuando hacemos transacciones comerciales y también estamos expuestos a algunos riesgos cuando usamos la tecnología así es una buena política de ciberseguridad debe tratar de que nosotros los peruanos aprovechemos al máximo la tecnología para desarrollarla como personas como profesionales como sociedades y si es que se generan daños o si se afectan intereses de terceros esos daños puedan ser remediados reparados prevenidos claro en otros países eso es pan comido a la hora de utilizar mis tarjetas son puros números que me han dado la utilería yo no mostraría mis tarjetas si ya se ya ves me han mostrado un montón de tarjetas que no son guías por si acaso me la han dado utilería me las acaban de dar para que yo las muestre de todas las marcas de todos los bancos etcétera etcétera aquí tengo una ya también de esta no me gustaba esa tarjeta porque es medio rara pero en fin ya tuviste de que tarjeta se trata bueno en fin entonces pero eso es pan comido como decían en otros países y aquí en el Perú por qué no tanto por qué tú te preguntabas hay desidia o qué pasa tú te preguntabas hace un momento si es que existe una política nacional todavía no tenemos lo que tenemos son esfuerzos aislados tenemos por ejemplo hace muchos años leyes sobre delitos informáticos claro tenemos hace más recientemente leyes sobre datos personales tenemos algunas normas sobre seguridad de la información pero todavía son esfuerzos aislados que no tienen un norte concreto y yo creo que una de las cosas sobre las que tenemos que luchar en los próximos años de cara al bicentenario es a que todos estos esfuerzos que son valiosos en sí mismos estén integrados y estén armonizados para que lo entiendan mejor nuestros oyentes el público que lo escuche a ver así como cuando decimos que defensa civil es tarea de todos porque defensa civil sí pues defensa civil es tarea de todos lo que no significa que defensa civil es solo tarea de los ingenieros que construyen las casas o de las autoridades que supervisan de las personas todos compartimos un poquito de labor es como el cuidado del medio ambiente no el ministerio y ambiente es el único del ministerio pero no es así hoy que estamos en el día de la tierra vale la pena recordar que todos tenemos una responsabilidad también así es en el cuidado del medio efectivamente de la misma manera la ciberseguridad es una situación en donde todos tenemos que colaborar por ejemplo de nada sirve que yo trate de vivir una vida muy segura si tú no la vives de manera muy segura claro porque tú accidentalmente podrías ponerme en riesgo ¿qué pasa? por ejemplo si yo trato de cuido mi ciberseguridad y a ti te roban el teléfono te van a robar las conversaciones que tenías conmigo quizás claro por ponerte un ejemplo entonces lo que tenemos que avanzar es hacia la comprensión de que las labores de seguridad de la información dependen también del estado dependen de las empresas privadas en quien confiamos muchísima de nuestra información pero también depende de nosotros mismos no solamente de asegurarnos y solicitar que las empresas y el estado sean transparentes cuando tratan nuestra información sino también de nosotros incorporar buenas y mejores prácticas en el momento de tratar nuestra información dónde ponemos la tarjeta de crédito con qué tipo de páginas web o servicios interactuamos cuánta información compartimos a través de internet y cómo esa información puede ponernos en riesgo o no mire ve los hackers y los delincuentes de a pie existen en todas partes del mundo pero nosotros a veces les facilitamos la chamba a los choros a los delincuentes ¿por qué? decimos todo por ejemplo en las redes sociales decimos todo donde vivimos que mi hijito que en el colegio estamos diciendo yo tengo plata ven róbame lo decimos todos los días después de la pausa vamos a seguir respondiendo este tema estamos con Miguel Bolachimo que es un experto director ejecutivo de la empresa Hiper Derecho de la organización Hiper Derecho hablemos sobre esto que es muy importante todos los días nos pasa pero a veces no tomamos en consideración algunas recomendaciones que son de sentido común vamos a la pausa y regresamos inmediatamente quiero ser tan seguro quiero llegar seguro al 2021 compadre ¿cómo hago? lo vemos después de la pausa ya regresamos en Habla Capital 8 y 47 ¿ya cuentas con un seguro? ¿quieres saber para qué sirven y cómo pueden protegerte? para conocer todo sobre los seguros y aclarar tus dudas este y todos los martes durante el programa Habla Capital con Jesús Miguel Calderón te esperamos en A Los Seguros un espacio de orientación con la Asociación Peruana de Empresas de Seguros APC Habla Jaime Habla compadrito ¿Qué es tu vida? ¿A dónde te estás yendo? A recoger unas cosas y luego la chamba Todo inicia con un Habla Por eso de lunes a viernes tus mañanas arrancarán con Habla Capital el programa donde tu voz eres la que manda Habla Capital Habla Capital Habla Capital Un programa que habla de los temas que te interesan día a día y que son importantes para mejorar la ciudad Habla Capital de lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana en Capital 96.7 tu opinión importa La economía del Perú crece año tras año pero ese crecimiento no alcanza a todos los peruanos ¿Cómo se preparan nuestros niños para el futuro? Los servicios digitales deben mejorar la productividad del país ¿Podemos lograr una economía con servicios y empresas sostenibles? En el 2018 discutimos temas importantes y avanzamos hacia el país que todos soñamos Segundo Foro Integración al Bicentenario organizado por RPP con el compromiso de Movistar Conéctate a la FM de Capital Desde tu celular Conecta tus audífonos Abre la aplicación preinstalada de la FM y sintoniza En Lima en los 96.7 Escúchanos al instante y sin cortes a través de tu radio portátil o por Capital Player desde nuestra página web Conéctate a la FM de Capital Segundo Foro Integración al Bicentenario Presentado por Radio Capital 8.49 de la mañana 8.49 Aquí estamos pues conversando sobre seguridad ¿No es cierto? Sobre seguridad en la información por ejemplo Miguel Morachivo es director ejecutivo de la organización Hiper Derecho ¿Qué te preguntaba ya antes del corte? Ya no me acuerdo ¿Qué te preguntaba? ¿Qué te pregunté? Si teníamos una política nacional Claro Cómo todos teníamos un rol en la contribución Que nosotros a veces contribuíamos con pegar cosas en las redes sociales le damos toda la información a los choros para que nos roben etcétera Yo creo que se trata un poco de cómo tenemos que desarrollar una cierta inteligencia que ya tenemos por ejemplo el caminar por la calle ¿No? Hay ciertas cosas que haríamos el caminar por la calle y ciertas cosas que no haríamos probablemente nunca contaríamos dinero caminando por la calle No tenemos cultura de seguridad para ser sinceros Y tenemos que desarrollar esa cultura también en espacios en línea ¿No? Eso es un poco más difícil pero no es imposible y yo creo que precisamente reconociendo la ciberseguridad como un valor compartido en nuestra sociedad podemos llegar a momentos en los cuales estos temas se conversan en colegios se conversan en universidades reconozcamos la necesidad de que necesitamos más profesionales en esta materia reconozcamos la necesidad de que la policía la fiscalía todos tienen que saber un poquito de este tema porque cada vez más todo sucede en estos espacios Que entendamos todos autoridades trabajadores que necesitamos esta seguridad para poder desarrollarnos en la vida tenemos la tecnología a mano pero no estamos aplicándolo por temor a que nos vayan a robar por temor a que vayan a robar nuestra información porque los choros los delincuentes también se tecnifican por favor y yo creo que también es importante entender que nos preocupa tanto la seguridad de la información y lo que pasa en internet no porque internet sea un espacio bonito para ver fotos de mascotas y cambiar chistes y otras cosillas sino porque internet es un espacio a través del cual ejercemos derechos a través del cual nos realizamos como personas y ciudadanos como personas conectándonos con nuestra familia como ciudadanos como en el bloque anterior promocionando algún servicio o algún producto que vendamos en nuestra casa como sociedad informándonos sobre lo que hacen nuestras autoridades leyendo las noticias la prensa libre entonces creemos tenemos que darle esa importancia al espacio digital el espacio digital tiene que ser reconocido en todo nuestro país como un lugar a través del cual ejercemos derechos efectivamente ¿cuál es tu sueño aquí? a ver ¿cuál es tu sueño como experto en la materia? tú un día has dicho estás ahí y después yo sueño que alguna vez en mi especialidad esto ocurre en mi país ¿cuál es tu sueño? yo soy abogado y yo me especializo en derecho de la tecnología y cuando yo estudié y empecé a estudiar esto no existía esa especialidad en Perú y gracias a internet yo pude aprender un poquito más sobre esto tuve la oportunidad de estudiar y yo sueño con que en un futuro cercano todos los jóvenes del Perú todas las personas en Perú puedan realizar sus sueños y materializar lo que sea que se propongan a través de la tecnología desde un diseñador que usa una tableta para dibujar una persona que hace locución que puede distribuir sus programas por internet un realizador audiovisual alguien que hace postres todos podemos amplificar lo que sea que soñamos lo que sea que queremos hacer a través de la tecnología mi sueño es que las políticas públicas no sean un impedimento para que los peruanos aprovechemos de esa manera la tecnología sino que más bien sean un incentivo tengan un mecanismo de incentivo tengan un trampolín para que nosotros podamos meternos de lleno en ese espacio ¿qué es lo que más te ha impresionado como experiencia en otro país que a ti te dice uy mira ¿cuándo el Perú llegará a eso? ¿qué es lo que más te ha impresionado? hay muchas prácticas hay muchas prácticas realmente pero yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a entender es que cuando hablamos de tecnología hablamos de un entorno que cambia mucho y hay una cierta humildad que necesitamos como sociedad como hacedores de política pública en entender que lo que sea que estamos conversando por ejemplo ¿cómo funciona WhatsApp ahorita? ¿cómo funciona Facebook ahorita? quizás dentro de dos o tres años no va a ser así y lo que tenemos que empezar a incorporar es la idea de que deberíamos establecer reglas y principios que nos sirvan no solamente para hoy sino también para el futuro claro y que en lugar de detener o congelar la innovación y congelar el mercado tal como existe deberíamos sentar las bases para que ese mercado continúe evolucionando yo creo que eso es una humildad y un punto de vista que a veces se nos escapa al momento de hacer políticas públicas porque tenemos esta pulsión por creer que todo es regulable todo es muy fácil de contener y a veces hay muchas cosas que ni siquiera se resuelven con reglas se resuelven con cultura se resuelven con educación se resuelven con articulación de esfuerzos y hay esfuerzo realmente sin decir nombres hay alguna cara visible en el estado en el gobierno que diga oye esta es la persona que está apoyando el desarrollo de la tecnología en seguridad esta es la persona existe eso podemos decir eso yo creo que yo creo que hay hay esfuerzos muy valiosos desde hace varios años en diversas áreas del estado ninguno logra abarcar todo porque como venimos conversando la ciberseguridad o la ciberseguridad la información es algo que responde a muchos a muchos frentes lo que a mí me preocupa es que a veces como en muchos otros temas el cambio político y la inmediatez de general por eso hablamos de política de estado porque viene un gobernante con toda la intención le mete mano inversión viene el otro y no le parece y cambia todo a la regla de juego por eso es importante como tú señalas solidificar esos objetivos en normas legales que no sean tan sencillas de cambiar de la noche a la mañana y no solamente ponerlo en una norma en el peruano sino que todos comprendamos la importancia de esta política para que el siguiente gobernante o siguiente autoridad que quiera cambiarlo tenga una respuesta de la población diciéndole oye no esto me parece valioso esto no debería cambiarse y hay mucho que se ha hecho si tú evaluas como hoy usamos la tecnología cuando hacemos clic en alguna página del banco etcétera hay muchas más normas muchas más reglas que se aplican hoy se ponen muchas más sanciones que antes para cosas que pasan en tecnología en efecto pero todavía estamos muy lejos de que eso llegue a ser una preocupación diaria de todas las personas correcto correcto muy bien lo que te voy a decir a continuación no significa que ya no te voy a ver más al contrario quisiera que vengas más frecuente porque tu campo es muy amplio realmente bien interesante porque hacia eso vamos hacia eso vamos hacia la aplicación extrema si se quiere el término de la tecnología en favor de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos de todo el mundo en realidad entonces 2021 estamos con dirección o no vamos al 2021 estamos listos para llegar al 2021 con cambios y con la conciencia misma de seguir trabajando tú y yo seguir trabajando para que la gente agarre conciencia y las autoridades y las autoridades lo hagan con una práctica común y silvestre en beneficio de la gente de a pie en especial ¿te parece? si de acuerdo ese es el compromiso correcto entonces muchísimas gracias muchísimas gracias aquí a nuestro invitado el abogado Miguel Morachimo director ejecutivo de la organización Hiper Derecho la seguridad y la información que tiene que ser un instrumento más como política de estado para que todos mejoremos la calidad de vida de todos nosotros de todos los peruanos un abrazo que les vaya muy bien y sigamos con este foro importante que auspicia el grupo RPP 8 y 56 ¡Ciérrala!